alguna vez confesaste que tú no la seguiste viendo tan continuamente la tele serie pero tu mamá sí sí fue muy divertido y esto mi mamá va a estar viendo mi mamá al principio no esta tele serie como que veía mi mamá es bien bien yo creo que le pasa harto sí como que bien fan y ve todas las cosas y saca por aquí y por allá tiene revistas del año 93 guardada no tiene de mandar este vídeo para que lo guarde también lo cierto en algún momento su celular que sí y bueno no veía mucho la tele serie cuando cuando estaba leonardo ahí vivo ahí como atento cuando era bueno digamos cuando era bueno pero después cuando mata la mamá y todo eso y a mi mamá le hablaban de la tele serie y ella no la veía había como de repente como enganchado y fíjate que mi personaje murió como que lo último en la última temporada hace la temporada 6 empezó a verla se enganchó y justo mi personaje muere y de ahí en adelante y fanática ahora mi mamá es fanática verdad oculta y en algún momento se puso al día con los capítulos pasados y así veo todo entonces ahora ella sabe todo hoy es que nombraron a leonardo y que sabe entonces ya sabe toda la historia y de repente se pierde porque no pudo verla y la gente también en la calle me dice hoy día no la vi bueno véala por internet pero no 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 la gente quiere verla el horario y el capítulo que corresponde